El premio Meneo, segundo turno, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado exterior de la pista, el 10, el 8, por dentro viene el corriente el número 1, del fondo lo viene haciendo el 9, viene corriendo con su yo que es estribado el competidor número 6, gana terreno por dentro del 2, van en busca de llave la señal de los 600 metros, por dentro del 1, domina, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 8, a la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la cancha el 10, gana terreno el 9, por dentro del 2, más abierto el 3, por dentro del 6 del fondo lo viene haciendo el 12 a varios cuerpos, el 5, el 11, cierra la marcha el 4, en los 400 ya estarán en tiro, derecho final. Como puntero el 1 marca el camino, va decididamente en busca de la anguardia por dentro del 2, abierto lo viene haciendo el 8, el 10, en larga carga por el centro de la pista viene atropellando el 3, descuentan los últimos 150 metros para el disco, pasó largo, dominó la carrera el 3, va estirando ventaja sobre el 10 y el 9, último 50 metros para el disco, fácil de la anguera el 3, pocos metros, se impone muy fácil el número 3, amplia ventaja sobre el 10, el 9, el 5, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.